Música ¿Qué te pasa bella dama? Te miro tan pensativa Sumida en una tristeza que te ha negado la vida Algo en tu mente te inquieta, te tortura y te castiga Detrás toca tu belleza y te hace ver tan esquiva No quiero hablar de las cosas que me tienen intranquila Si vine para esta fiesta fue buscando una salida O quizás una respuesta que subsane las heridas Que sangran a rienda suelta desde aquella despedida ¿Quién sería ese tan ingrato que te hirió con su partida? Que te ha dejado sin fuerzas con la esperanza perdida Que se llevó en sus maletas todas las horas vividas Y un rosario de promesas que resultaron fingidas Lo quise con toda mi alma, le di mi amor sin medida Pero creo que no merezca ni que su nombre lo diga Por su maldad y bajeza y todas esas mentiras Que con su cara tan fresca me hicieron caer en rendida Música Por mi Dios y en adelante no vas a ser mal querida Ni dudes de mi franqueza quiero verte sonreída Te lo digo con firmeza ya no estés más afligida Ábrele a mi amor tus puertas y serás mi consentida Quisiera creer en ti pero este dolor me priva La desconfianza me acecha, los recuerdos me dominan Y el amor no me interesa por la traición recibida Mis noches están desiertas y mis ideas confundidas No eres la única persona que recibe una caída Yo tuve el alma deshecha, marchita y adolorida Por la juzgada funeta de una pasión desmedida Que me agarro por sorpresa pero encontré la salida Por esas bellas palabras estoy muy agradecida Estudiaré tu propuesta así el guayabolo en mi vida Sacaré de mi cabeza esas cosas negativas No es justo que yo padezca y un traidor gozando viva No es justo que yo padezca y un traidor gozando viva